sean todo más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal más informado de toda américa latina y el mundo los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que youtube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo bueno mi gente ahora sí que esto está de mala manera y es que dejan en libertad a los presuntos atracadores del banco popular mi gente los asaltantes han quedado en libertad por dar una fianza de 250 mil pesos dominicanos donde le han concedido la real libertad a ambos por sus familiares mi gente realmente que este país está con una delincuencia bastante avanzada donde realmente hasta la misma justicia se está dejando comprar por esos tipos de personas mi gente porque ese caso deberían de tomarlo muy en serio y cantarle muchos años a estas personas pero ya han sido comprada por sus familiares por 250 mil pesos pagaron esa fianza donde han quedado en libertad esas dos personas realmente que esto es un caso bastante serio mi gente ustedes dejarán en las cajas de los comentarios que tienen pensado o que le ha llegado al saber esta gran noticia que realmente ha dejado a medio país impactado realmente lo que está ocurriendo en república dominicana no esté ocurriendo en ningún otro país la delincuencia está azotando bastante al mundo completo pero más aquí república dominicana realmente que esto es algo muy pero muy serio el señor presidente debe tomarlo más en cuenta y preocuparse aún más por este país ustedes me dirán si tengo razón o no y dejen sus gran opiniones que piensan de esta gran libertad que le han dado a estos acusados pero sin mucho menos preámbulos te mostraré este vídeo invito a que te suscribas y actives la campanita ahora veamos